Hugo Sabinovich nació en Guayaquil, Ecuador el 15 de febrero de 1959, fue luchador profesional y actual comentarista para la WWE en español. Después de tener algunos tropiezos en su vida y haber caído en el vicio de las drogas, el alcohol y las apuestas, Hugo cae en la cárcel de Connecticut y una noche le exclama al Señor, Jesús, si tú eres real, entra en mi vida. Y qué bueno que fue así porque por poco me voy al infierno, así comenta Hugo. Nadie creía en el cambio de Hugo, hasta sus amigos lo tachaban de loco y le decían que en poco tiempo iba a volver a ser el mismo. Sin embargo, él perseveró en el Señor y Dios restauró su matrimonio, le devuelve a sus dos hijos y lo saca a la depresión y la tristeza. Ahora su meta es llevar su ministerio para Cristo alrededor del mundo, predicando las buenas nuevas especialmente a los fanáticos de la lucha libre. Hugo, aparte de ser un gran comentarista de las luchas, es un empresario exitoso, pero sobre todo es un predicador de la Palabra de Dios. ¡Atengan a Costa Rica! Recibe ricas y abundantes bendiciones. Este es Hugo Sabinovich, la voz oficial de la WWE en español. Si tienes alguien que está apareciendo de dolores, de drogadicción, de alcoholismo, tengo mensajes poderosos como no te rindas, la bendición salvaje y otros mensajes de la Palabra de Dios. Dios tiene un milagro para ti. Hugo Sabinovich en Costa Rica. ¡Gracias!